Bien se quesita. Normalmente se da mas aceite. Quiero esperar hasta que están cocidas las panas. ¿Bien cocidas? No, así. Suave. Suave, pero no tan tan suave. Va a seguir. Disuelva, se pude. Chérez, el telé hecho fue tocino, ¿cierto? Tocino es el sofro. Sí. O sea tocino o otro parque del cepo que tiene mucha grasa. Ahora voy a empezar a poner el líquido. Nada mas, poco a poco. Es muy importante hacerlo poco a poco para no hacer grumos de barriga. No. 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 Quitamos como 20 minutos de producción necesaria. Ahora un fuego mediano. Ya están cocidas más o menos las tapas. El diálogo quiere pasar los tanchos para no empalar con las palas. Lleva crema. Lleva crema. Lleva leche y crema. La que yo vi en mi torneo, cuando le echaba leche es pura crema. Sí, la que pasa. Ahí es como de... La rica. Ahora voy a empezar a calentar la leche. El chowder necesita darle un cuerpo bien espeso. Un chowder... Diviano no es... No da el gusto de un chowder. Es una sopa bien fuerte de... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!